Hola alumnos, mi nombre es Jorge Sánchez, el objetivo de este video es clarificar un par de dudas que se generaron durante el horario de consulta de la asignatura, específicamente clarificar el concepto de flux y clarificar la diferencia en las formulaciones de la ley de FI, específicamente referido a coordenadas fijas y coordenadas que se mueven a la velocidad prometida. Posteriormente a resolver estas dudas, se resolverá la guía de ejercicios que está disponible a través de la plataforma Google. Vamos a partir clarificando el concepto de flux, de masa molada. Esto es una definición que saqué de un libro y que dice, el flux es una cantidad vectorial que denota la cantidad de especies, que puede ser masa o mol, que pasa en un incremento dado de tiempo a través de una superficie unitaria normal al vector. ¿Cómo podemos imaginar esta situación? Supongamos que una solución tiene una diferencia de concentración dentro de esta solución. Producto de esta diferencia de concentración va a haber un fenómeno de difusión. Y este fenómeno de difusión se va a mover a una velocidad B. ¿Qué va a ser la velocidad de mi especie A, que se está moviendo? Yo quiero evaluar la cantidad de especial que está difundiendo a cierto volumen de control. Para lo cual voy a tomar un elemento de superficie de esta superficie control, que va a ser un elemento unitario. Dada esta superficie, existe un vector normal a esta superficie, que lo denotamos de manera arbitraria por el vector normal N, que está en el morado. Dado que el vector de la velocidad A, que denota el fenómeno de difusión, está entrando a esta superficie con esta dirección, nosotros podemos proyectar este vector B A al vector normal y encontrar su componente normal. Y esta componente normal es la que está entrando a esta superficie de control unitaria que estamos intentando estudiar. Por lo tanto, el flux de masa que está entrando a esta superficie de control va a ser la componente normal de este vector que tenemos proyectada sobre el vector normal por la concentración en ese punto. Por lo tanto, esto nos dice la cantidad de moles que están entrando a través de esta superficie de control en un determinado tiempo si contabilizamos una superficie unitaria. De esta manera, tenemos dos tipos de flux que nosotros hablamos en la clase. Tenemos flux que están referidos a coordenadas fijas, es decir, a un sistema cartesiano como el que tenemos acá, o flux que están referidos a un sistema de coordenadas que se mueve a velocidad constante. Estos flux, dependiendo si es en mol o en masa, tienen unidades de mol o masa partido en área por tiempo. De la misma manera, los flux que están referidos a una velocidad promedio tienen exactamente las mismas unidades, dependiendo si están expresados en mol o en masa. ¿Qué utilidad puede tener esto? Para nosotros, como les adelanté en este ejemplo de acá, saber la cantidad neta de masa que entra o sale de un cierto volumen de control. Específicamente, podemos determinar la cantidad neta, dado este sistema de referencia X y Z, la cantidad neta de masa o moles que entran a través de las superficies de control limitadas por el eje X. Por lo tanto, sabemos la cantidad neta multiplicando la superficie por los flux de entrada y salida en nuestro sistema, teniendo en cuenta que la superficie de control también son elementos de delta y delta z que corresponden a las dimensiones de las aristas. y esto nos permite conocer la cantidad neta de masa. De nuevo, necesitamos proyectar la componente de velocidad X debida al flujo en esta superficie para proyectarla sobre el eje X, que va a ser el vector normal a nuestra superficie. Va a tener dos vectores normales a estas superficies. Estos vectores normales para la superficie control 1 va a ser menos X tongos y para la superficie control 2 va a ser más X tongos. Por lo tanto, tenemos que proyectar la componente X del vector velocidad a cada uno de estos vectores normales para saber si están entrando o saliendo a nuestra superficie de control. El objetivo de esta sección es explicar la diferencia que existe entre el flux de coordenadas estacionarias y el flux de coordenadas que se mueven a la velocidad por un metro. Para eso, imaginemos la siguiente situación. Imaginemos que tenemos un cápula transparente por el cual está fluyendo un fluido a una velocidad B. Y en el medio del capilar transparente ponemos una gotita de colorante. Vamos a suponer que el colorante se va a mover a la velocidad con que se mueve el fluido. Eso puede o no ser cierto, pero hagamos un ejercicio mental de que así es. Lo que vamos a observar, que en el punto 1 vamos a tener una pequeña esfera de colorante. A medida que vayamos avanzando, debido a la diferencia de concentración que existe entre la superficie de esta esfera y el resto del capilar, el diámetro de esa esfera va a ir aumentando a medida que esta gotita de colorante se desplaza a lo largo del capilar transparente. Si nosotros hacemos un corte transversal a nuestra cañería, lo que deberíamos observar es lo siguiente. Este es el diámetro de nuestra cañería y al medio está nuestra esferita. Lo que vamos a ir observando es que el diámetro de esta esfera va aumentando. Si el fluido se mueve a la velocidad promedio, o sea, si el colorante se mueve a la velocidad promedio con la cual se está moviendo el fluido, lo que deberíamos observar es que el colorante sólo se va a mover en la dirección R. No va a depender la concentración de colorante del ángulo de la coordenada cilíndrica, sino que sólo va a depender del rayo. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, v va a corresponder a la velocidad promedio del fluido y a la velocidad a la cual se va a mover, se va a desplazar esta esferita de colorante. Por lo tanto, v por zetatongo, zetatongo va a ser nuestro eje z, que se mueve a lo largo del colorante, va a ser v por zetatongo, donde ve la velocidad promedio. Ahora, el colorante, dado que va a estar difundiendo a medida que se va desplazando, el colorante va a tener dos componentes de velocidad. La primera componente es la velocidad promedio con la cual se está moviendo macroscopicamente el colorante, que corresponde a la velocidad de desplazamiento en el eje z, que es la misma que se mueve el fluido, y por otra componente R, debido a la difusión. El colorante se está moviendo macroscopicamente en la dirección R. ¿Por qué? Porque el diámetro de la esfera de colorante o la tensión va aumentando en función del rato. Por lo tanto, podemos definir el flux referido a coordenadas fijas como la concentración del colorante, que es A, por la velocidad. Por lo tanto, la difusión respecto a, o sea, el flux respecto a coordenadas fijas, va a tener dos componentes. Una, debido el flujo convectivo, y otra, debido al flujo difusivo, por el aumento del diámetro de la esfera. Por otro lado, si esto lo referimos a coordenadas que se mueven a la velocidad promedio, es decir, referimos el proceso de difusión respecto a la velocidad macroscópica del fluido, que es BZ, lo que podemos observar acá es que B A, que es esta expresión que tenemos aquí, lo cierto es que tiene dos componentes, le restamos la componente B, que se la vamos a estar restando acá, o sea, B A, le vamos a restar el componente macroscópico de convección, y lo que vamos a obtener es que, simplemente, el flux referido a coordenadas que se mueven a la velocidad promedio, solo toma en cuenta el fenómeno de difusión radial de la esfera de colorante dentro de nuestro capilar. Por lo tanto, ambas velocidades, es decir, la velocidad con que se mueve y la velocidad macroscópica, tienen una repercusión sobre la formulación de la ley de phi, y la manera en que cuantificamos los flux, si estos se refieren a coordenadas fijas o coordenadas estacionales. Bueno chicos, dadas esta aclaración que acabamos de hacerle antes de la resolución de la guía, ahora procederemos a resolver uno por uno los ejercicios propuestos. En este problema nos pide especificar la relación que existe entre un balance de masas y los fenómenos de transferencia de masa en la superficie de un volumen de control definido. Si tomamos un volumen de control como el que tengo dibujado en la pizarra, es decir, un cubo, nosotros podemos aplicar la ecuación general de balance aplicado para una especie I, que nos dice que la acumulación, o sea la cantidad neta de masa que se queda en mi volumen de control, va a ser igual a la cantidad de masa que entra en mi volumen de control, menos la que sale, más la que se genera o consume. Fíjense como estamos haciendo un balance de masa para una especie A, puede haber una reacción química dentro del volumen de control que haga que mi especie desaparezca. Por lo tanto el término de generación es relativo al bulk del volumen de control. El término de acumulación también se refiere al volumen de control en sí. Lo único que me relaciona con las superficies son las entradas y las salidas. ¿Por qué? Porque a través de ellas entra o sale la masa de mi sistema. De esta manera los flux los tengo que referir siempre a las entradas o las salidas dependiendo de la división que tiene este flux. Y esto siempre lo tenemos que hacer referido a las coordenadas fijas de nuestro sistema, es decir, NA. De esta manera cualquier término de entrada o salida va a ser igual a más o menos dependiendo si es entrada o salida el valor de superficie de mi superficie control que puede ser la superficie control 1, 2 o la 6. Recuerden que hay 6 aristas por lo tanto voy a tener 6 superficies de control. Por lo tanto multiplico el área de la superficie de control por el flux que existe y que es representativo de esa superficie. Es decir, elijo el flux en ese punto y lo multiplico por el valor de la superficie, lo que debería dar o entregarme la cantidad de masa neta que entra o sale de la especie I a mi volumen de control. En esta serie de problemas donde van a haber 6 preguntas, tenemos que especificar donde existen los gradientes de concentración y donde ocurre la difusión para cada una de las siguientes situaciones. Disolución de un cubo de azúcar en agua. En esta circunstancia nosotros tenemos un cubo de azúcar, lo sumergimos en agua, lo que va a suceder es que una capa delgada de agua se va a saturar con el azúcar. Por lo tanto va a existir una diferencia de concentración entre esta agua que está saturada de azúcar y el medio circundante que tiene que tener una concentración menor a la saturación del azúcar. Por lo tanto el gradiente de concentración existe en la fase acuosa y es desde la superficie del cubo de azúcar hacia el bulk de la solución. Para el caso de la evaporación de un líquido de un sólido húmedo tenemos que primero esquematizar que es un sólido húmedo. En negro tenemos dibujado nuestro sólido. Rodeando este sólido existe una delgada capa de agua. Y dado que el agua está en contacto con el aire, esta agua va a saturar de aire, de agua al aire circundante. Por lo tanto va a existir una diferencia de concentración entre el aire circundante y el bulk del aire. Por lo tanto la difusión es desde la superficie del agua que está saturada, del aire que está saturado con agua hacia el bulk del gas. Para el caso de una reacción heterogénea, es toda una aplicación súper importante para ingeniería química que son los catalizadores que permiten hacer que las reacciones químicas sean mucho más rápidas. En este caso vamos a generar un catalizador esférico y en este caso si contactamos este catalizador esférico con una corriente gaseosa con la cual puede reaccionar o puede catalizar una reacción, lo que va a suceder es que los gases se van a absorber a la superficie del catalizador. O sea van a formar una especie de capa muy delgadita sobre el catalizador. Y producto de esta ubicación sobre el catalizador, estas van a reaccionar y van a producir los reactantes. Por lo tanto las difusiones desde el gas hasta la superficie absorbida de especies sobre el catalizador. Y una vez que los reactivos reaccionan sobre la superficie, estos difunden desde la superficie de los gases absorbidos sobre el catalizador hacia el bulk de la solución. Para el caso de la destilación de una mezcla alcohólica, nosotros vamos a tener una mezcla alcohólica, imaginemos agua con etanol, y esta mezcla alcohólica de agua con etanol va a estar en contacto con aire. Y al estar en contacto con aire, lo que va a suceder es que el aire se va a saturar con esta mezcla, ¿no es cierto? Que obviamente si una mezcla alcohólica se va a saturar favorablemente con la componente más volátil. Por lo tanto, estos vapores que están saturados con esta mezcla, yo posteriormente los puedo condensar. Y de esa manera yo voy aumentando la proporción de la componente más volátil. Por lo tanto, la difusión va a ser desde la superficie de la mezcla alcohólica hacia el bulk del aire en la cual estoy haciendo la destilación. Bueno, Lúmus, para completar la explicación del problema 2, quiero explicar el fenómeno de absorción de dióxido de carbono desde el aire. Imaginemos que tenemos agua, y al agua tenemos una burbuja de aire con CO2. Lo que va a pasar es que el CO2 va a difundir hacia la superficie o la interfaz agua-aire, y lo que va a hacer es que va a saturar las inmediaciones de la burbuja de aire. Y desde las inmediaciones de la burbuja de aire va a difundir hacia el bulk del agua. Por lo tanto, vamos a tener el CO2 con el aire, el CO2 va a difundir hacia las paredes de la burbuja y va a saturar al agua que está circundante. Y desde el agua saturada empieza a difundir hacia el bulk del agua. Finalmente, para la mezcla de dos líquidos visibles, nosotros los tenemos que ubicar de manera inteligente para poder observar el fenómeno. Es decir, vamos a ubicar el líquido menos denso arriba y más denso abajo. De esta manera vamos a poder propiciar una separación entre ambos o si no se va a mezclar inmediatamente. Por lo tanto, el líquido 2 lo que va a hacer es que va a estar en contacto con el líquido 1 y va a saturar una delgada capa del líquido 1 con el líquido 2. Y a partir de esta capa delgada va a empezar a difundir hacia el líquido 1. O sea, el líquido 2 va a saturar el líquido 1 en la interfase y posteriormente va a difundir desde el líquido 1 hacia el líquido 2. De la misma manera, el líquido 1 va a saturar en la interfase del líquido 2 y desde ese punto va a empezar a difundir hacia el bulk del líquido 2. ¿Por qué la ley de Fick depende de la concentración y de la distancia? ¿Cómo podemos explicar dicha funcionalidad desde el punto de vista molecular? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder ahora. Primero, para que el punto 1 y el punto 2, que tienen diferencias de concentración cada uno, alcance exactamente la misma concentración, lo que tiene que pasar es que cada, al menos, un conjunto, al menos un conjunto de las moléculas que están en el punto 1 se tienen que mover hacia el punto 2. Eso involucra de ya una distancia delta X entre el punto 1 y el punto 2. En forma adicional, general, dado que los sistemas tienden al equilibrio, naturalmente el sistema va a tender a moverse de esa manera y lo va a hacer más rápido mientras más grande es la diferencia de concentración. Por eso, desde el punto de vista molecular, exijo una diferencia de concentración para ver qué tan alejado estoy del equilibrio y una distancia que me involucra cuánto tengo que moverme para llegar a llegar a llegar a igualar las concentraciones entre esos dos puntos. Desde el punto de vista de la formulación de la ley de FIT, nos dice que JA va a ser menos de AB por delta C partido por delta X. Es decir, junta la funcionalidad de la concentración y la distancia en una pura variable que se denomina gradiente de concentración. De esta manera, esta formulación de la ley de FIT me permite juntar estas dos variables que distintivamente, yo sé que dependen de la velocidad de transferencia de masa. La distancia de separación entre los puntos y la diferencia de concentración que tienen ambos puntos. Bueno chicos, en el problema 4 nos preguntan a qué se debe el fenómeno de difusión. Y nos piden referirnos al concepto de velocidad de la especie A y la velocidad promedio. Al comienzo de esta clase nos adelantamos un poquito a este tema. ¿A qué se debe el fenómeno de difusión? El fenómeno de difusión se debe a una diferencia de velocidad. Específicamente, ¿qué velocidad? La velocidad entre la especie que difunde y la velocidad promedio del sistema. Es decir, si la especie A se está moviendo exactamente a la misma velocidad que la velocidad promedio, no va a existir difusión. Por el contrario, si la especie A se mueve más rápido que la velocidad promedio, eso significa que hay difusión. De manera contraria también, si la velocidad con la que mi especie es más lenta, con la que se mueve la velocidad promedio, va a existir difusión. ¿No es cierto? Por lo tanto, tenemos dos fenómenos. ¿No es cierto? Por un lado, la difusión se puede, se produce por una diferencia de concentración, o por un gradiente de concentración, y en forma adicional, desde el punto de vista molecular, por la diferencia de velocidad que existe entre la especie que yo busco o que estoy estudiando, y la velocidad promedio del sistema. En este problema nos piden demostrar esta siguiente expresión. Para poder demostrar esta expresión de acá, lo que debemos hacer es formular de dos maneras distintas la ecuación de difusión de Fick. En este caso, con la ley de Fick, nosotros sabemos que el flux másico es menos el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración másico de la especie A. En forma adicional, nosotros sabemos que este flux es producto de una diferencia de velocidad de la especie I respecto a la velocidad promedio. ¿Eso es como lo escribimos? W A por B A menos la velocidad promedio. ¿Dónde la velocidad promedio? En masa, ¿por qué? Porque estamos midiendo la concentración en concentración básica. Va a ser B A por Rho A más B B por Rho B, suponiendo una mezcla binaria, partido por Rho A más Rho B. Y esto es igual a B A. Ahora, el flux respecto a coordenadas estacionarias corresponde a B A por Rho A y B B por Rho B. Entonces, definiendo N A como B A por Rho A y N B como B B por Rho B, esta expresión la podemos dejar escrita de la siguiente manera. Va a ser N A más N B partido en Rho. La suma de la fracción de la concentración básica nos da el valor de densidad. Ahora, reemplazando nuestra expresión básica nos da el valor de densidad básica y nos da el valor de densidad básica. Ahora, reemplazando nuestra expresión de acá arriba, lo que obtenemos es lo siguiente. Reemplazamos y tenemos que menos de A B por B Rho A A D X va a ser igual a Rho A por B A menos B B y B que va a ser N A más N B partido en Rho A y esto lo multiplicamos por Rho A. Nosotros sabemos que Rho, que la fracción básica de A es Rho A partido en Rho A. Por lo tanto, podemos agrupar estos dos miembros de la expresión que estamos desarrollando. Reemplazando, lo que vamos a obtener es que menos de A B por B Rho A A D X va a ser igual a, esta expresión de A, esta expresión de A, esta expresión de acá corresponde a N A menos W A N A más N B. Si reordenamos esta expresión lo que obtenemos es que N A va a ser igual a menos de A B por D Rho A A D X menos W A, o sea, más W A, N A más N B. Finalmente, esto lo que tenemos que demostrar es, nos está quedando en la fracción, saca la densidad de mi sistema. Bueno, yo sé que Rho A es igual a Rho A por W A. Si reemplazamos eso en nuestra expresión, lo que vamos a obtener finalmente es que N A va a ser igual a menos de A D por D Rho A partido en D X más Rho A N A más N B. Dado que la densidad de mi sistema es constante, sacamos la densidad de afuera de mi expresión y le mostramos la expresión que tenemos escrita acá. ¿Qué es lo que se les pidió demostrar? Bueno, alumnos, en este problema nos piden demostrar la relación que existe entre la fracción másica y la fracción molar y la concentración másica y la concentración madular. Vamos a partir con la, con encontrar la expresión entre fracción másica y fracción molar. Vamos a partir de la fracción másica. La fracción másica es la masa de A partido el volumen total de la solución. La cantidad de moles de A lo podemos encontrar con el peso molecular. Por lo tanto, vamos a multiplicar el peso molecular de A arriba y abajo. Si agrupamos la masa de A con el peso molecular de A, eso corresponde a la cantidad de moles de A. Y esto lo multiplicamos por el peso molecular de A partido el volumen total. Y el, lo mole de A partido por el volumen total, corresponde a la concentración molar de A por el peso molecular de A. Por lo tanto, la fracción molar de A es la concentración molar de A por la, por el, por su peso molecular. Para demostrar la relación que hay entre la fracción másica y la fracción molar, vamos a hacer una demostración muy similar. Nosotros sabemos que WA es igual a MA partido MA más MB. Nosotros que sabemos que MA es igual a NA por el peso molecular de A y MB es igual a NB por el peso molecular de B. Reemplazando estas expresiones, en la expresión que tenemos abajo, vamos a obtener que NA por el peso molecular de A partido MB por el peso molecular de B más NA por el peso molecular de A. Lo que vamos a hacer en esta expresión es multiplicar por la suma de los moles de A y los moles de B para hacer aparecer la fracción molar. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 1, arriba y abajo. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Si nosotros agrupamos NA con la suma de los moles totales, eso va a corresponder a la fracción molar de A. Por lo tanto, vamos a obtener que NA partido NA más NB por el peso molecular de A por NA más NB partido NB peso molecular de B más NA peso molecular de A. Finalmente, esto corresponde a la fracción molar de A. Finalmente, esto corresponde a la fracción molar de A. Reemplazando, lo que vamos a obtener acá es que IA por el peso molecular de A por la expresión de acá que la vamos a acomodar de la siguiente manera. Ahora vamos a obtener 1 partido en NB peso molecular de B más NA peso molecular de A. Todo eso dividido NA más NB. Reacomodando esta expresión, lo que vamos a obtener acá es que esto es 1 partido, o sea, esto va a ser IA por el peso molecular de A dividido, ¿qué cosa? NB partido por NA más NB por el peso molecular de B, más NA partido NA más NB por el peso molecular de A. ¿Nosotros qué sabemos? Imaginemos que 1 tiene que ser igual a IA más IB. Por lo tanto, IB es 1 menos IA. Reemplazando eso en nuestra expresión de acá, lo que vamos a obtener finalmente es que A por el peso molecular de A va a ser igual a 1 menos IA por el peso molecular de B, más IA por el peso molecular de A. Lo que demuestra la correlación que estamos buscando nosotros. Una relación entre la fracción básica y la fracción molar de nuestra especie. En este ejercicio nos piden indicar el gradiente de concentración para una situación en que la concentración va aumentando en el eje X. Tal cual lo tenemos que metaseado acá. Nos piden determinar la dirección del gradiente de concentración y nos piden determinar la dirección de la transferencia de masa. Fíjense que la dirección hacia la derecha es positivo para el eje X. Fíjense que, dado que a medida que nos movemos por el eje X la concentración aumenta, eso significa que la dirección de la transferencia de masa es contra el eje X. Por lo tanto, hacia allá va a ser la transferencia de masa. Fíjense que, dado que acá hay menos masa, que acá la masa se tiene que desplazar hacia la izquierda. Lo que nos dice la ley de Fitt es que la masa se mueve en contra del gradiente de concentración. Por lo tanto, el gradiente de concentración tiene que ir hacia la derecha. Ejemplifiquemos por qué el gradiente de concentración es positivo en este caso. Tomemos el punto 1 y el punto 2. La concentración en el punto 1 es menor que en el punto 2. Si reordenamos esta desigualdad, C2 menos C1 va a ser mayor a 0. Como el gradiente de concentración es delta C partido en delta X, delta X siempre es positivo, ¿no es cierto? Que va a corresponder a esta distancia de acá. Dado que delta X siempre es positivo, el signo del gradiente de concentración solo va a estar mandado por la parte de arriba de este cosiente. Y dado que delta C es igual a C2 menos C1 y este es mayor que 0, el gradiente de concentración, que es delta C partido en delta X, también es mayor que 0. Por lo tanto, el gradiente de concentración en esta situación es positivo hacia la derecha y la transferencia de masa tiene signo opuesto al gradiente de concentración.